En la mañana de hoy, un segundo paciente víctima de la tragedia tesajera fue dado de alta de la Clínica Médico Altas Complejidad del Caribe de Valledupar. Es de anotar que hace menos de una semana, otro paciente también emigró del centro asistencial tras completar su total recuperación. El paciente dado de alta se trata de Wilmer Garizábal, de 36 años, quien en el incendio del camión cisterna sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 68% de su cuerpo. Luego de permanecer más de un mes recibiendo atención de los especialistas, volverá al seno de su hogar con el calor de su familia, quienes lo esperan ansiosamente y catalogan este hecho como un milagro de Dios. WhatsApp 315-215-6851 Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Son mi aliados Fucsia